Gracias compañeros, efectivamente este rótulo que se ve a continuación pues en China la piel porque los que vivimos en este sector sabemos que la Escuela del Vidrio es una escuela que ha venido a ayudar, a apoyar a muchos jóvenes de escasos recursos económicos de este sector de Camalote. Voy a hablar con el licenciado Posada que me diga cuál es la situación, qué se maneja dentro de la policía si saben algo de estas amenazas de extorsión y que por ende se da el cierre de esta escuela tan importante en este sector. Así es, buenas tardes a todos los clientes de HCH, así como usted lo menciona, tuvimos el reporte del cierre de un centro educativo de aquí del sector de Camalote en el cual se presume tendría amenazas por posible extorsión para lo cual ya tenemos a las unidades de inteligencia, al igual la dirección policial de investigaciones que ya están trabajando coordinadamente con la fuerza anti-extorsión para darle pues una mayor agilidad a este problema que enfrenta este centro educativo. ¿Qué se maneja o qué sabe la policía? ¿Se está manejando aquí o no está manejando por parte de la DPI? ¿Parece ser que la fuerza anti-extorsión es la que tiene que ver? Así es, en este caso es la fuerza anti-extorsión la que lleva este caso, pero igual le recalcamos a los maestros como a los dueños de este centro educativo que se acerquen a la dirección policial de investigaciones que pongan la denuncia formal por posible extorsión y que esperemos pues de que la fuerza anti-extorsión lleve el caso y que tenga capturado sobre este mismo caso. ¿Oficialmente entonces solo ustedes saben de que se dio este cierre o se está dando, pero no hay nada oficialmente? Sí, nosotros recibimos la alerta de que estaba cerrado lo que es este centro educativo por presuntas amenazas de extorsión, para lo cual ya estamos trabajando coordinadamente con la fuerza nacional anti-extorsión. Bien, esto es lo que se dice por parte de la UMEB número 11, la Policía Nacional, la Escuela del Vidrio es apoyada por un grupo de personas de España, recientemente estuvo su embajador aquí en la Escuela del Vidrio dando una visita y un recorrido por todo lo que hay en esta escuela, ya actualmente no solamente era la Escuela del Vidrio sino también habían ampliado a lo que es clases de gastronomía, clases de refrigeración, de taller y ayuda a muchos niños de escasos recursos económicos verdaderamente, pero es una lástima. Pero las autoridades tendrán que dar una respuesta y ayudar en esta situación que se está viviendo con la Escuela del Vidrio en esta ciudad del progreso, específicamente en la aldea Camalote yendo hacia el puerto de Tela. Paso con ustedes compañeros a los estudios principales de HCH Televisión Digital.